Recuerdo momentos en que mi cama parecía muy grande Recuerdo momentos en que compartí mi cama Recuerdo la primera vez que volví a soñar Recuerdo sueños vividos en los que dije no Recuerdo una casa que fue la segunda vez Recuerdo sueños vividos en los que dije no Recuerdo momentos en que la cama parecía muy pequeña Recuerdo sueños mientras he soñado Recuerdo momentos en que compartí mi cama Recuerdo nuit las habitaner Gracias por ver el video.